Con nosotros está Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor Y pasa hambre Y clama por la boca del labriento Y muchos quiero depender del arco Acaso por llegar temprano al templo Su nombre es el Señor Y se soporta Y está en pie de justicia A base de viento Y muchos que lo ven pasar de largo A veces ocupados en su beso Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor Y está desnudo La ausencia del amor Y él es sus huesos Y muchos quiero depender del arco Seguro tal calor de su dinero Con nosotros está Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor 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 Su nombre es el Señor